Pues mira, Oscuro Deseo se ve buenísima. Ya estaban viendo el trailer ahí. Queremos saber todos los detalles de esta serie que empieza hoy, ¿verdad? Y a todos ustedes estaremos aquí en vivo, así que pueden sentirse en plena libertad de hacer cualquier pregunta. Vamos a estar contestando todas las preguntas y aparte vamos a estar hablando un poquito de Oscuro Deseo. Lo primero que se me ocurre preguntarte es si no fueras parte de este elenco, si no fueras protagonista de la serie y escuchas ese título, Oscuro Deseo, ¿qué pensarías sobre ese nombre? ¿Qué te llega a la cabeza? Que no me la puedo perder. La vería. Iría directamente a Netflix a ponerle play porque creo que es un proyecto que tiene muchos temas importantes, que pone una conversación muy necesaria sobre la mesa, habla sobre la mujer dentro de esta sociedad. A partir de esto obviamente se da un sinfín de historia que va contándonos a partir de este acontecimiento que se da entre Alma y Darío por una noche de salir a pasarla bien con una amiga, termina Alma cometiendo este, no quiero decir pecado, pero termina dando este paso que la lleva a provocar un sinfín de situaciones que van a desencadenar. Y vamos a ver cómo cada uno de los personajes empieza a manifestarse a partir de él. Obviamente vamos a ver la vulnerabilidad de estos personajes y vamos a ver cómo es cuando el ser humano empieza a reaccionar por impulso y deja la razón del alma. Oye, cuéntanos cómo llegó el proyecto a tus manos y cómo fueron las grabaciones. Fue, me imagino, el año pasado, obviamente, pero cómo sucedió todo. Sí, hace un año terminamos la filmación de Estudio Deseo. Justamente estábamos terminando el julio de grabar. Después de esto empezó la postproducción y bueno, un año después tenemos por fin ya este proyecto totalmente terminado. Y ya el día de hoy está en la plataforma. Hay gente que ya ha visto los primeros 13, 14 capítulos. Así que es un proyecto que sin duda va a provocar al espectador la necesidad de conocer más de esta historia. Y es un placer ser parte de este proyecto. Desde que me compartieron los guiones y me invitaron a hacer la audición, el mismo que leí. Y toda esta necesidad interna de poder ser parte de esta historia y de contar algo diferente. Y háblanos de tu personaje. Cuéntanos todo sobre él. Bueno, Alma es una abogada, es una mujer que defiende los derechos de la mujer, es catedrática y está casada con el juez solar. Es un indichachable y recto juez. Tienen una hija que se llama Zoe. Y bueno, Alma de pronto se va a volver víctima de su propio discurso. Bueno, nosotros queremos mostrarles a todos ustedes que están conectados un poquito una escena entre Maite y Alejandro Spitzer. Y luego vamos a ver qué opina Maite sobre esta escena. Buenas noches, perdón, eh. Ay, mierda, no la doy. Por lo menos déjame llevarte a tu casa. Esto no va a funcionar. Ya está funcionando. Oye, la gente quiere saber cómo es Darío, que es el personaje que interpreta Alejandro Spitzer y cómo fue para ti trabajar con él. Bueno, pues fue la verdad una fortuna porque es una persona muy, muy, muy respetuosa, es muy estudioso, responsable, es un gran compañero, la verdad. Y creo que es súper importante poder hacer este tipo de complicidades y más cuando tenemos historias que contar que son de este tono porque sí tiene que haber un respeto y tiene que haber un tipo y un entendimiento muy, muy claro para poder ir juntos en este proceso de este tipo de escenas y de este tipo de historias que vamos a contarles. Y bueno, Darío es un personaje que es muy confuso porque vamos a verlo de un lugar al otro y sabemos que lo conocemos y nos vamos dando cuenta que no. Y juega mucho con esta dualidad, con esta personalidad que hace que lo quieras y al mismo tiempo que te llenen como de misterios. Entonces, vamos a descubrir bien a Darío, gracias a su persona que me gusta. ¿Y qué tal trabajar con María Fernanda Yepes? María Fernanda, pues es una gran actriz y creo que le dio a Brenda. Ella me encanta también, de verdad que sí. Sí, definitivamente, creo que a la gente le va a encantar y además que bueno, ya obviamente conocemos su trabajo y su trayectoria y es una gran actriz colombiana que vino a darle un plus al proyecto porque definitivamente le dio la vida necesaria a Brenda. Creo que no pudo haber habido mejor Brenda que ella porque tiene esa fuerza que necesitaba este personaje tan controversial, que eran descubriendo en la historia. Y pues también creo que se logró hacer un gran equipo porque finalmente está conformado por piezas muy importantes. También está por su esposa, Eric Haise, Regina Pavón, Pao Matos, Claudio Pineda. Hay muchísimos actores que realmente nos acompañan dentro de esta historia, pero estos seis personajes centrales creo que están a medida para cada uno de los actores que los interpretó. Bueno, y ahora que estamos hablando de los actores, yo quiero colocarte algunos nombres de quienes estaban contigo en esta serie y te voy a hacer algunas preguntas y nos vas a contestar a quién se refiere. Este, obviamente, durante las grabaciones, quién fue la persona más chistosa, con quién, quién tú podrías definir que era la más chistosa de esos que están ahí. Tengo, no sé si los ves ahí, ¿puedes ver? Sí, 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 los veo. La más chistosa, Jorge Poza. ¿Por qué? Es que Jorge tiene una personalidad muy especial. Entonces, es muy divertido estar con él porque tiene un sentido del humor negro. Tiene una forma de decir las cosas que a mí me invierte. Además, que lo conoce hace tantos años ya. Sí. Tenemos amigos hace más de 10 años que para mí trabajar con él fue un placer porque era la tranquilidad total de saber que estaba como en casa con él. Más contando esta historia entre estos dos personajes, entre el juez, solares y almas solares, este matrimonio tan complejo, me dio mucha felicidad saber que él iba a ser mi marido. Porque sabía que iba a estar en buenas manos, que iba a estar con un caballero, que iba a estar con un gran alrededor y además con una persona que es muy especial, muy especial. O sea, no es una persona que es muy especial. El que pasa es que él tiene un sentido de humor y un comentario siempre es tacto. Entonces, me divierto mucho con él. ¿Y a quién podrías decir que es el más responsable? ¿Quién fue la persona más responsable? Híjole, todos. O sea, creo que absolutamente todos. En un proyecto como este se necesita de un trabajo en equipo y de una responsabilidad máxima porque todos dependemos del otro. Pero si tengo que decirlo solo a uno, pues este es el que más comía. Si estás tú ahí, te puedes incluir también. Bueno, eso definitivamente es pecho. Llenaba a todos de pecados porque además estábamos todos a dieta y ya sabes, como cuidando nuestra alimentación. Y estábamos con unas cosas deliciosas de chocolate, panes de azúcar, graseados. Bueno, unas cosas que eran terribles porque era como, bueno, nos está llevando al pecado total. Pero el más tragón y el más comelón. Y a quién, ¿a quién de estas personas tú conociste por primera vez durante la grabación? A Regina, a Pau, a María Fernanda. ¡Guau! Y a Spacer también porque, bueno, ya hace muchísimos años de ser actor y de una carrera de 20 años. Pero fue la primera vez que trabajamos juntos, pero ya lo había visto alguna vez. Pero los demás, Regina, María Fernanda y Pau Matos. Y con quién, obviamente, con quién tienes más diálogo durante la serie. Son todos, la verdad. Son todos, ¿verdad? Vamos todos muy de la mano. Oye, ¿será que nosotros veremos una segunda temporada de esto? ¿Podrías darnos ese spoiler por ahí? Pues no lo sé. Si tuviéramos eso, sería increíble, ¿no? Ojalá en realidad, pero ojalá. Y una pregunta, si tuviéramos que elegir algo para comer o algo para beber durante, mientras veamos Oscuro Deseo, si tuvieras que elegir un tipo de snack o comida y alguna bebida para acompañarlo, ¿cuál sería o cuál les recomiendas al público que nos está viendo? Una buena pizza y un vino. Una pizza y un vino. Esa es la que vas a disfrutar esta noche, ¿verdad? Ya, desde ayer tené pizza y falta brindar y ahora viene el postre. Esto, bueno, las cosas deliciosas, vino, pizza, chocolate, para que alguien quiera. El chico es que estén a gusto y disfruten de la serie. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Maite, por tu tiempo. Yo voy a estar disfrutando de la serie, obviamente, también. Así que ya después, más tarde, que termine mi rutina de trabajo, estaré viendo la serie, por supuesto. Y ahí te voy a decir. Y también, gracias, ¿qué te pareció? Claro que sí, así mismo, así será. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí. Y pues nada, a ver la serie esta noche o ahora mismo, si pueden, ya está disponible en Netflix. Oscuro Deseo, vamos a terminar otra vez con un pedacito más del trailer. Y gracias, Maite, otra vez, ¿ok? Gracias por todo. Así mismo. Gracias, chicos. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo nos sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Soy Darío. Solo sexo, amiga. Solo sexo. Por eso, ahora lo que quiero es que hablemos de las... A partir de este momento, soy la doctora Solares y tú eres el señor Lara. La encontramos muerta esta mañana. ¿Hay huellas? Al menos de cuatro personas distintas, señor. Lo sabía. No es lo que tú crees. Gente cínico. Yo lo único que puedo hacer por ti es tratar de evitar que te involucren en la investigación. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece.